Hola, mi nombre es Sebastián Mendoza, investigador del grupo Adrenalina Paranormal. Hace dos años junto a mi hermano nos propusimos descubrir qué hay más allá de la muerte. Soy Cristian Navarro y hemos recolectado evidencia real en audio y video, de lo que nuestros sentidos no pueden percibir. El día de hoy estaremos en uno de los lugares más encantados de Ecuador. Este lugar el cual fue testigo de dolor, sufrimiento, soledad, inclusive de muchas tragedias y muertes. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Esta nueva vida. Mira. ¿Qué es? Biblia. Biblia, nombre, hay algún nombre ahí adentro. Comenta, cómo está? Coи? No, co de ahí. ¿Les daban clases? Seres bióticos, sí, ves, ciencias naturales Ya, presta ¿Les daban clases que cae? No No hay nada más Cacha, si entráramos en ellas Si entráramos en la por ser la ver que hay arriba ¿Cuántas cosas nos encontraríamos? ¿Listo? Vamos ahí, firmas ahora Firmate Ya, presta Aguantemos las fotos, ya Qué raro, el primer punto de energía cuando entramos estaba repleto Ten riantela ahí Estamos en la... Ahí has estado grabando Estamos en una de las celdas donde al inicio tuvimos bastantes picos, ¿no? Lo extraño y lo raro de esta situación es que ahora No tenemos picos Este pabellón es el pabellón B Uno de los más violentos No El más violento De este lugar Así que vamos a ver qué evidencia nos puede dar Si fotos O alguien está aquí ¿Cómo te llamas? ¿Puedes enfocar esto? Es el zapato de un niño Es el zapato de un niño Sí, es como un amoneto de suerte que se pone Y yo, siempre Bueno Sabemos que... En este lugar Estuviste tú Una de las personas más temidas Por los niños Y alguien te mató aquí Alguien con quien buscó Entrar en este lugar Solo para vengarse de ti ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No ¿Puedes hacer algo para saber que estás aquí? ¿Puedes hacer algo para saber que estás aquí? Ahí ya estuve Por aquí ¿Sabemos que estás aquí? ¿Sí? Ahí está ¿Por qué hiciste todas las cosas que tú hiciste? Aquí está Aquí eran las polillas De la quince, ¿no? No Aquí estás en la diciembre Sí, no, pero la polilla es de la quinta quince Ahí hay que hacer los trabajos Cuidado Cuidado, que grata Estamos aquí Sí Sí ¿Será que le voy a acercar toda la gente de la cámara hasta acá? ¿Cuál cámara? De la estética No, déjale Solo el pasillo a ver que Ah, no todo el pasillo, mejor ¿Qué es que me siente? ¿Qué es que me siente? Esta fue tu celda durante años, ¿no? ¿Por qué hiciste esas cosas? ¿Qué tenías en la cabeza para hacer esas atrocidades? Sí ¿Sabías que tenías mucho Muchos problemas? ¿Por eso realizabas eso? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tenías? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que no puedo hacer nada, verdad? ¿O sí? ¿Tu boca? Tu boca... ¿Aquí estoy? ¿Cómo se llama la persona que te mato? Digo Entonces... Entonces... Estoy aquí... ¡Haz algo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te llamas? ¡Dime! ¿Cómo te llamas? ¡Dime! ¿Qué soy? ¿No te tengo miedo? ¿Qué? 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 ¿No tienes la suficiente energía? ¡Tómalas de cualquier lugar y ven! ¿Qué? 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 ¿Quién parece ¿Qué? 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 ¿Qué ? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? Gracias. ¿Por qué hacías las cosas que hacías? ¿Quién te creías? Aquí está este medidor, haz que se mueva. ¿Qué? Sí. Una afirmadora, póngale en la celda 9. Una afirmadora, déjenme ahí como está. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahí? ¿Vamos? ¿No te voy a hacer? ¿Quien? ¿Encontraste? Gracias. A medida que iba avanzando la noche, sentimos que una presencia o una energía nos estaba exhibiendo. Muy pronto tuvimos respuestas en nuestra caja pantalba, las cuales nos dijeron nombres, lugares, sitios, personas. Posteriormente a eso nos debajo de un regazo. Posteriormente. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Estás conversando? ¿Estás conversando? ¿Estás hablando? Si. Fíjate en la armadura de fósforo. Esta celda no tiene ni luces, ni nada, es una de las celdas más acabadas que se encuentran aquí. Aquí en realidad lo que pasaba es que había como 15 personas metidas aquí, y des en cuenta el espacio, lo que pasa es que las 15 personas eran adictas a la novela, y no les importaba estar así, más lo único que les importaba es estar como estupefacientes en su cuerpo. Les voy a tener aquí un tabaco, y les voy a brindar a estas energías, las energías que se acercan a este lugar. Miren, aquí tengo algo para ustedes, está aquí, y hay una fosforera. ¿Quieren tomarlo? ¡Tómenlo! ¿Cómo se sentían estando en ese lugar? ¿Quieres pegarte una pitadita de esto? ¡Cógelo! ¡Es tuyo! ¿Qué esperas? ¡Si quieres te lo aprendo! ¿Qué esperas? ¿Puede decir alguno su nombre? ¿Qué? ¿No te gusta lo que te traje? ¡Mira! ¡Tómalo! ¡Ahí está! ¡Es tuyo! ¡Para que lo prendas también! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué fumabas cuando estabas aquí? ¿Quién te daba la droga? ¡Mira! 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 ¿Alguien para ti, Anita? ¿O simplemente estaba en tu imaginación? ¿Cómo? ¿Lo vas a coger o no? ¿O me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¿Te enojas que me lo lleves? ¿Pero si no lo quieres coger? ¿Pero si no lo lleves? 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 Están saliendo Están saliendo todos Están saliendo todos Están aquí Con el avanzar del tiempo Ingresamos a una de las celdas que presentaba mayor actividad Y logramos percibir un olor a colonia muy fuerte ¡Eh, polinesa! ¿Ya tomaste el tabaco? Hola, dice Elamin ahí Aquí ¿Qué dijo? Dañita Dañita ahí Kevin 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 Eduardo Eduardo ¡Hola, Kevin! ¿Qué le pasó aquí en esta celda? Abogado, dice La Organización Contrario de Derechos Humanos en Hombledanos Abogado, él de Rosalina García, Presidenta Oye, Kevin, ¿qué le pasó aquí? No sé si es el mejor problema de elegir ¿Quién es esta? ¡Bota el Belmeter! Oye, Kevin Haz que se caiga el Belmeter Haz que se caiga ese artefacto que está brillando Gracias a este fatal incidente Pudimos obtener la energía necesaria de parte de esta entidad Para que se pueda comunicar con nosotros Ya que si la energía es negativa O tuvo dolor O en un sufrimiento Esta va a ser más poderosa Y nos va a presentar evidencias más claras ¿Qué fue? ¿Vas a hacer que caiga? ¿O solo puedes burlarte de mí? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Soy una persona que quiere captarte en video ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ese comportamiento nunca había pasado Ah, no ¿Qué fue? ¿Vas a hacer que caiga eso para poderte captar en video? ¿Qué? 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 Aquí tenía la culebra, eso Aquí era esa persona de la culebra Porque nos dijiste de una a dos o dos veces ¿Tú eras? ¿Tú fuiste el que hizo que se mueran las personas hoy aquí? ¿Tú fuiste el que hizo? ¿Cinco personas? ¿Puedes venir acá y hacer algo? ¿Cómo fueron los últimos momentos de tu vida aquí? ¿Qué pasó esa noche en ese lugar? ¿Quién te hizo daño? La historia nos cuenta algo, pero en realidad es eso lo que pasó Fue una bayoneta lo que dictó la vida ¿Cómo fueron esos hechos que pasaron? Como pueden ver en este momento no tenemos tenido ninguna lectura Y hace un momento abajo tuvimos unas lecturas impresionantes Que te llevaban a rojo Con este tal Kevin Se supone que era una de las dos orillas Que eran un ejemplo de nada Nadie tenía que lo venga a ver Simplemente eran unos abandonados a los orillas Por aquí nos vamos a enseñar ningún video Esto quiere decir que en realidad fuimos bajo la presencia de alguna entidad Y logramos captar Y logramos captar con esto Nos ponemos en un video Poder tener alguna evidencia En una fotografía la tenemos La vamos a analizar obviamente primero Para descubrir qué es lo que pasó Estamos por concluir nuestra investigación Como pueden ver ya estamos diciendo Y pues estamos ya lleno a concluir esta investigación Creemos venir acá Pues es una celda de una persona que fue presidente de Ecuador Una persona que fundó uno de los colegios más prestigiosos aquí de Ecuador Hicimos a ver si esto nos podía dar una señal Pero no la tenemos Esperemos en las fotografías de Ecuador Y yo en este todos Tal vez recuperar un poco de esa historia que pasó esa tarde y noche Cuando lo mataron Y pues de una forma bastante fea para un presidente ¿No? ¿Puedes decirme cómo estás? ¿En qué lugar te encuentras? Si estás bien ¿Estás mal? ¿Estás mal? Sí, es que no se puede Un rato más de estas situaciones que tienen placas Como ven De vienen a dejar personas del colegio que fundó ¿Sí? Nos comentaron que hoy dejaron esta placa de aquí Al día de hoy Toda la banda de guerra Y me dijeron esta placa aquí Pero unas personas Cinco de este grupo Pues se desmayaron No sabemos por qué Pero se habían desmayado El piso de esta senda Es el verdadero Es el propio Estrador sin ratón Que estuvo siempre En esta senda En realidad estuvo Este general Muy conocido Estamos ya por cerrar Como dije En la investigación No tenemos aquí señales Debe ser por el tiempo ¿No? Tiempo que falleció Estamos hablando En 1912 ¿No? Sí Lucha eterna por la patria La libertad, la justicia y la democracia Dice La exil Entonces Tal vez por eso A veces que no tenemos Indultivas En este lugar Tal vez el piso Podría aguantar algo de energía Por todo lo que es La piedra ¿No? Ya 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 Ok Vamos Dejamos Gracias De ahí Si apagó Un poquito Un poquito Ya ¿Estás grabando? Ya Déjale Ya Ya Es que Vamos a arreglar Listo Tú nos vas a pichajear desde aquí Bueno Vamos a ayudar Me lo mete Tiene cámara Pronto Llevador de voz Yo tengo Cámara de voz Yo traje la cámara Aquí está Bueno A ver Voy a decir Necesito una Tomas Para que vos Indiques Lo de Meter Tiene que la linterna Sebastián No olvides Sí Tiene que la linterna Tiene que la linterna Pero tenemos que ir a oscuras Sí Lo que más Te vamos Lo que más podamos Dani Vos nos vas a ver ahí ¿No? Y nos vas a ir avisando ¿Ustedes van a ir para fondo? Sí No me asunto Después Ya No me asunto ¿Cómo se aprendiste a mi mano? ¿Cómo se aprendiste a mi mano? Aquí arriba el tiempo Pero con el rojo Arriba Ya Ok Ya 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 Empezamos Bueno Muy bien Comenzamos Lo que es nuestra investigación Y Ya Comenzamos Lo que es un poco La actividad Y alguna Bueno A lo menos Que sirve por las gradas Y más De hoy En golpes Esperamos que Esta investigación Sea Un total éxito Y vamos Con todas las fuerzas Para llevarles Lo mejor De la atención Bueno Estamos en uno de los pabellones De Donde se encontraba gente En realidad De Acomodada de dinero Sí Estas situaciones Se manejan de esa manera Pero este pabellón Estuvo Uno de los personajes Bastante conocidos ¿No? Que era un psicópata Y pues Estuvo a este lugar Se sabe Vamos a ver Que nos depara Esta noche Vamos a irnos Haciendo dentro Y vamos a ir Viendo los puntos Electromagnéticos ¿Sí? Y vamos a Utilizar la caja Fantasma Que es esta de aquí Para poder Anjificar las psicofonías ¿Sí? La grabadora De voz Que es esta de aquí Que está grabando Para poder captar Las psicofonías Y el Medidor de las Electromagnéticas O MF O MF Que es Este de aquí Que nos va a Repitar Alguna señal Como ya dije antes Estamos con chalecos Que se asemejan A los guardias Que estaban En este lugar Así que Vamos a tratar De retarlos un poco Para que nos den evidencia Vamos Enfrento a tu cámara Por si acaso No sabes que Saben quebrarse Las cámaras Se callan ¿Quién le refiere O quién le refiere Cualquiera Una que tenga Nightshot La de Nightshot Se saben cargar Como en las cámaras No Bien Recuerde decir Quien está aquí Quien está aquí Están Vire aquí Por favor Pense Vire 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 ¡Suscríbete! ¿Te gustaba jugar allá? ¿Puedes acercarte a nuestro medidor de ondas electromagnéticas y darnos un pico, por favor? ¿Oíste? ¿Estás? ¡Estás aquí! Estamos teniendo ahorita las impuestas con el caja fantasma Sí, estamos teniendo ahorita las impuestas aquí ¿Puedes hacer algo para los operistas aquí? Al momento que se percibió el olor a colonia, sentí una presencia al lado mío El ambiente se tornó tenso y posteriormente sufrí de mareo, náusea y vómito Fue una experiencia a la cual se las vive pocas veces, pero desdena de miedo Sabemos que aquí estuvo una persona con problemas mentales ¿No puedes decir cómo le decían? ¿Quieres que avancemos un poco más? Está por salir el sol Y el dato curioso de esta investigación es que no en todos los lugares o en las celdas más antiguas se pudo presenciar esta energía Simplemente en los lugares donde sufrieron tragedias o hubo algún indicio de algún suicidio o de alguna pelea que terminó en la muerte de estos individuos ¿Puedes dar una señal a que estás aquí? ¿Puedes dar una señal a que estás aquí? ¿Puedes dar una señal a que estás aquí? No es a más de carga Pegadito, pegadito Sigue grabando, a más de bueno estamos de vuelta se acuerdan como les indicamos que se había torcido la vela completamente al parecer no se ha terminado muy bien bueno esperemos que se les haya podido ayudar a encontrar la luz de estas entidades que están vagando me siento medio me arde la vista muchísimo no se que paso y bueno ya que vamos a acabar están saliendo todos esperanos en una nueva investigación cargado de adrenalina paranormal y ya que vamos a acabar y ya que vamos a acabar